Hola bellezas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo una reseña y demostración de la nueva mascarilla de ELF que es la Recharging Magnetic Mask. Si les gustaría ver una reseña y demostración de esta mascarilla, por favor siguen mirando. Para aquellos que se han gustado este canal, bienvenidos y no olviden apreciar ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal. Y también les quería recordar que no olviden activar esa campanita que está al lado del botoncito rojo para que YouTube les pueda seguir mandando notificaciones cuando suban nuevos videos. Y el día de hoy, como les dije, les estoy haciendo una demostración de esta mascarilla que es bastante nueva para mí. La verdad que es la sensación de Instagram. Y la verdad me llamó muchísimo la atención porque dice que es magnética. Así que la quería poner a prueba y ver que realmente si funciona o no funciona eso de lo magnético. Para mí siento que es como algo que Mickey, no estoy muy segura como se dice, pero creo que es algo como para llamar la atención. No sé si funciona o no porque la verdad que no la había usado, pero la puse a prueba y la verdad quedé gratamente sorprendida con esta mascarilla. También les quería decir que el día de hoy les voy a estar haciendo un sorteo con esta mascarilla. Si es que si les gustaría ganarse una mascarilla de estas de ELF, por favor siguen mirando. La mascarilla viene en esta caja y déjenme enseñarles los productos que vienen con esa mascarilla. Viene con estas dos cosas. Primero que nada viene con esta espátula, que con esta te la aplicas la mascarilla. Y con el otro lado te la remueves y de este lado dice ELF. Se siente bastante pesada porque como tiene un imán para poderte remover la mascarilla. El empaque de la mascarilla se ve así que siento que se siente como bastante pesado. Se siente como si fuera de alto costo la verdad la mascarilla. Viene con estas bolsitas que tienes que aplicarlos en la espátula para poderte remover la mascarilla. Y después de que te la remueves déjenme mostrarles como es que se ve. Y tuve que usar dos como bolsitas porque la verdad que quedaba muchísimo y todavía en mi rostro y tenía que usar otro para poderme remover todo lo que quedaba. Después de que me removí la mascarilla, si usé una toallita para limpiarme la cara, pero fue todo lo que hice. Y después me apliqué mi maquillaje. Y ahora déjenme dejarlos con la demostración de esta mascarilla. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo voy a estar dejando por 10 minutos hasta que se seque la mascarilla. Siri, set a timer for 10 minutes. Roger that. T-10 minutes and counting. La verdad me gusta como se siente el aroma. No se siente nada pesada la mascarilla que es algo que me gusta. Y ya la tengo 10 minutos en mi rostro es que es hora de remover la mascarilla. Y ahora vamos a empezar a ver... A ver... Wow... Wow... Oh, se siente como hormiguitas que me están así como arrancando algo o como si me estuvieran haciendo cosquillitas. Creo que este ya no me alcanzo a quitar más con el mismo, así que lo tengo que quitar y volver a cambiar de bolsita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, creo que eso es todo lo que me puedo remover con el de este. Todo lo demás lo voy a quitar con una toallita. Y eso fue todo para la mascarilla. La verdad siento que se siente mi rostro bastante refrescante, se siente como más apretadito que antes que me la pusiera. No sé exactamente qué beneficio tengas, lo uso bastantes días seguidos, pero a hoy en este solo usada, que es mi primera impresión, siento que la verdad me gustó. Siento que es algo... pensé que era como algo más guímico, como gimmicky, pero siento que la verdad se siente bastante rico en mi rostro. Déjenme decirle un poquito más de lo que dice esta mascarilla. Básicamente lo que tienes que hacer es aplicártelo entre 5 y 10 minutos y después removértelo con el aparatito que usamos para remover, que es este aparatito. Y te recomiendan que lo uses entre una vez y dos veces a la semana. La verdad esta es mi primera vez, dice aquí que para mejores resultados no te laves el rostro después de que lo uses. La verdad yo no me lo lave como les dije, solo usé las toallitas porque me quedó un poquito de amascarilla en los lugares que no me la podía remover, pero la verdad me gustó muchísimo como se sentía. Y dice aquí también que te debe de ayudar a remover las impuridades de tu rostro. Lo que yo voy a estar haciendo es que me voy a estar aplicando maquillaje después de esto porque voy a estar grabando otro video. Y después les voy a estar diciendo como me ha estado pareciendo esta mascarilla y como sentí después de aplicarme mi maquillaje. Eso fue todo por el día de hoy, si les gustó mi video olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal. Dejar sus comentarios abajo en la cajita de descripción y compartir este video. No olviden que si les gustaría participar para el sorteo les voy a dejar todos los detalles abajo en la cajita de descripción. Como siempre este sorteo va a estar abierto solo una semana y nos vemos hasta la próxima.